El mundo feminista se vende a una marcha tan grande como la de los encuentros nacionales de mujeres. El mundo feminista se vende a una marcha tan grande como la de los encuentros nacionales de mujeres. El mundo feminista se vende a una marcha tan grande como la de los encuentros nacionales de mujeres. El mundo feminista se vende a una marcha tan grande como la de los encuentros nacionales de mujeres. El mundo feminista se vende a una marcha tan grande como la de los encuentros nacionales de mujeres. El mundo feminista se vende a una marcha tan grande como la de los encuentros nacionales de mujeres. La violencia hacia las mujeres, la violencia de género, no es una pandemia porque no es biológico, sino tiene que ver con aspectos socioculturales. En relación a lo regional, a Neuquén, hemos detectado algunas falencias que tienen que ver en la atención a mujeres víctimas por parte de las instituciones pertinentes. Entonces hemos enumerado una serie de situaciones las cuales nos convocan a generar propuestas para el gobierno provincial, para que el Estado provincial asuma el compromiso y la responsabilidad de la toma de decisiones para inyectar presupuesto y proponerse concretamente que las mujeres podamos llegar a tener atención concreta cuando se la solicitamos a las instituciones. Los números hablan por sí solos, digamos. Desde el primero de enero a la fecha, a nivel nacional, contamos 112 femicidios. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, de los cuales 49 han ocurrido desde el 12 de marzo, momento en el cual comenzamos a transitar la cuarentena, digamos. Entonces, no es nuevo lo que ocurre con las instituciones. Claramente la situación actual, la coyuntura, la pandemia, lo que trae fue, agudizó lo que ya conocíamos por parte del Estado y agudizó la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia. ¿Ustedes han notado alguna causa disparadora? O sea, el encierro, el hecho de que las escuelas no están abiertas y uno no tiene ese tester que son las escuelas públicas. Claramente. Digamos, el aislamiento, el encierro promueve, digamos, que la violencia se agudice también porque están las mujeres conviviendo, transitando la cuarentena con sus agresores. Y claramente, como no están las escuelas, que por ahí es una caja de resonancia social, donde muchas docentes pueden dar cuenta quizás de alguna situación que esté atravesando las familias, en este caso no contamos con eso, lo que imposibilita llegar realmente a las mujeres víctimas, digamos, a las familias que están sufriendo. Bueno, y además se suma esto a que las mujeres cuando pueden llegar a la provincia, lo que hemos detectado es que falencias en cuanto a la línea 148 en relación a la recepción de demanda, ¿no? De hecho, una funcionaria del Ministerio de Ciudadanía manifestó de que están habiendo demoras y que, bueno, para cualquier consulta se comuniquen unos minutos luego. Nosotras queremos que esa no puede ser la respuesta de una funcionaria. Totalmente debemos considerar la posibilidad de fortalecer los dispositivos que hoy ya están en la provincia trabajando con estas situaciones. ¿Esa respuesta por qué la dio ella? ¿Ante qué inquietud? ¿De que no se atendían? ¿De que estaba ocupado? Porque aumentaron las consultas a la línea 148. Y como los trabajadores de la línea estaban cumpliendo funciones en sus hogares para respetar el periodo de aislamiento, digamos, en ese entonces, digamos, fue como aminorar la posibilidad de recepción de las denuncias o las consultas. O sea, una respuesta media cavernaria, digamos, ¿no? Como si estuviera hablando de un servicio técnico, no sé, para arreglar computadoras o una cosa así. Claro, y muchas veces las mujeres cuentan con una posibilidad nada más de poder llamar. Entonces, si esperas unos minutos más, quizás a esa mujer no la vuelve a convocar para llamar. Y es una línea que ya veníamos diciéndolo nosotras, que no tiene funcionamiento en algunas localidades del interior. Se jactan de decir que es una línea provincial, pero en Andacoyo, por ejemplo, la capacidad de comunicación es nula. Entonces, no es provincial. Como muchas de las cuestiones que suceden, que tienen epicentro, digamos, en la primera circunscripción, según el Poder Judicial. Sobre todo con lo que pasó con las ovejas, ¿no? Que haya ese nivel de desprotección al interior de Neuquén. Claro. En el interior de Neuquén, según lo que hemos relevado y conocido nosotras, es que no hay equipos interdisciplinarios específicos. ¿Qué quiero decir? Equipos interdisciplinarios profesionales para contener a las mujeres y las familias. Los compañeros que están trabajando en el interior de la provincia lo hacen con esta temática y con otras también. Entonces, así como está acá la línea, la guardia 148 o la línea 148, lo que creemos potable es que se instrumente de la misma manera el interior y que inyecten presupuesto para dar con los recursos materiales para que los trabajadores puedan sostener la tarea. Claro, y eso se podría hacer ya, digamos. No es un tema que vos decís, tenemos que reunir a todo un equipo interdisciplinario, burocrativo. Ya se podría, mañana podría estar trabajando. Claro, tranquilamente, digamos, siempre la decisión es política, lamentablemente. Hay que inyectar, además de recursos materiales, también profesionales sumar en el interior para la atención a mujeres víctimas de violencia. En relación a las ovejas que mencionamos recién, nosotras hemos detectado, según nuestro observatorio, de que el 70% de los femicidios ocurrieron en la provincia desde el 2015 hasta esta parte fueron en el interior. Concretamente, justo donde está, hay un desmarentamiento, digamos. ¿Cuánto el 70? El 70% de los femicidios ocurridos en la provincia desde el 2015 hasta esta parte significaron, digamos, tuvieron, sucedieron en el interior de la provincia. Un número grande. Esto puede, claramente, poder, tenemos, hacer una lectura en cuanto a lo que existe institucionalmente. La posibilidad nula que tienen las mujeres de acudir a una línea de asesoramiento o a un equipo de intervención, ya sea una psicóloga o una trabajadora social, digamos que es necesario también para ir problematizando sobre su situación. Quisiera que en algún momento también hablemos de esto que tiene que ver con lo que está pasando en Plotier, esta atrocidad que fue lo de Silo López, eso que se dispara también sobre la desprotección que hay y actuar siempre después de que sucede la tragedia, cuando están todos estos canales técnicos que ustedes y muchas otras organizaciones ya han elaborado como para tener incluso protocolos, que no solamente previenen sino que anticipan un montón de situaciones y después tenemos una tragedia que es algo inenarrable y pareciera que hay todo el tiempo una especie de acting de los gobiernos provinciales, municipales, sobre el tema de la violencia de las mujeres y después vuelve a aparecer siempre un acting permanente. En el medio de ustedes están manejando un nivel de cifras que es realmente impactante porque si me hablás de que estos porcentajes, que nosotros los vamos a ir poniendo ahora en pantalla para tener más idea de lo que estamos diciendo y graficarlo bien, porque son un montón de datos. Pero estos observatorios, ¿desde cuándo están trabajando? El nuestro desde el 2017 a nivel nacional y también con incidencias por regionales y las provincias. Un observatorio que está funcionando de manera federal donde tomamos datos de los medios de comunicación para seguir, digamos, nuestro registro, para realizar nuestro registro y después claramente el proceso de esos datos para dar algunas consideraciones que nos posibilitan a pensar una política pública más pertinente en estos casos, ¿no? Que es lo que siempre sugerimos o compartimos con los gobiernos para que tomen nota y puedan acceder a esos números y luego considerarlos a la hora de pensar. La nota la presentaron hace muy poquito igual, ¿no? Hace horas, así que... Sí, la carta a Gutiérrez, sí, la presentamos ayer. Ya venimos la semana pasada igual haciendo la pública y en la aldea de ayer tuvimos la posibilidad de dar el ingreso en casa de gobierno. Nosotros vamos a ir al primer corte, estamos en el centro de la ciudad, están escuchando el ruido. Parecía que no hay cuarentena, pero bueno, son las actividades que se empiezan a liberar. Vamos a un corte y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al Gobierno Provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El Convenio Colectivo de Trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Restitución.